Continuamos en CDRAS y ya toca hacer balance de lo que ha dado de sí el año 2023, que está terminando, acaba de terminar prácticamente, y en cuanto y tanto a los accidentes, a los siniestros y a los líos asegurados y compañías de seguros, porque claro, nunca hay un problema, pero cuando lo hay después, pues las pintan placas. Y hay un vocablo que se ha usado muchísimo este año y los anteriores, pero que no deja de perjudicar a los asegurados, que es el nexo causal, que es el vínculo entre la causa y el efecto que existe entre el expreso de un daño y el daño en sí mismo. Como por ejemplo, en un accidente de tráfico donde por culpa del mal estado de la vía el vehículo se sale de ella, el nexo causal sería la relación existente entre el mal estado de la vía y la salida de la carretera del vehículo. Vamos, un pollo, un pollo que después quien sale perjudicado, como siempre, es el asegurado. Y nosotros cuando hablamos de estas historias, pues siempre hablamos con Compensator, con nuestro amigo Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio, y a todos tus oyentes. Bueno, al final, al final, esto del nexo causal sigue dando muchísimo que hablar y muchísimas sentencias a favor del asegurado también. Sí. A ver, aquí podemos hacer dos matices. Como bien has expresado, después un buen ejemplo, si yo me salgo de la vía porque el estado de la carretera es mala, es decir, está llena de baches y esto provoca una acumulación, por ejemplo, de agua o piedras y arena, yo puedo intentar que el estado se haga responsable. ¿Cuál es el problema? Que te encuentras con una prueba muy diabólica, ¿no? Muy difícil. Y luego, además, por desgracia, ya les han introducido los pobres agentes de la Guardia Civil que tienen que poner que es que este aceite se produce porque el conductor no adecua la velocidad al estado de la vía. Es decir, que ya no valen solamente las señales, sino que nosotros tenemos que adecuar la velocidad al estado de la vía. Tenemos que adivinar que, en vez de meternos toda la recaudación que han hecho por las multas, como os habían dicho en su momento, para que el estado de las carreteras sean buenas, pues lo meten en otros sitios. Ellos sabrán. Pero nosotros, como conductores, nos vemos perjudicados. Pero ¿dónde está el hoyo? ¿Dónde se ha metido realmente la gran trampa o parte de las aseguradoras? En el año 2015 sacaron una ley, nuestros gobernantes, donde introducen una variable para los más famosos esguinces de vitales, Antonio. Y esto, ¿qué significó? Que a partir de este año, las compañías de seguros podían decir que no hay una relación directa entre el golpe que se ha producido y que tú tengas un posible esguince cervical, dorsal o lumbar. O sea, es el nexo causal, ¿no? Que es el vocablo. Efectivamente. Entonces, a partir de aquí, ellos dicen que no hay nexo causal. Porque es decir que la velocidad en la que se produce el accidente no puede provocar esa lesión. ¿Qué significa el nexo? Ellos usan una cosa que se llama delta V, es decir, la velocidad dentro del vehículo que se produce tanto de aceleración como de aceleración. Vamos a poner un ejemplo fácil de entender a todos los clientes. Si nosotros vamos en un coche circulando con un vaso de agua, el agua no se derrama. Pero si nosotros frenamos bruscamente o aceleramos muy bruscamente, se puede derramar. Bien. Lo que están hablando es la velocidad que se produce dentro de la vitagora. O sea, esa aceleración, si yo voy circulando a 40 y tiene un señal que me impacta a 60, ahí se produce una aceleración que es la del famoso posible esguince cervical. O yo estoy parado un vaso de cebra y viene otro vehículo y me impacta. Bien. Hasta aquí la teoría es muy buena. ¿Cuál es el problema? Que las compañías han puesto a funcionar una maquinaria, que es terrible, que es por un lado los peritos del propio perjudicado, se van a encargar que la valoración del daño no sea adecuada. Es decir, que sea inferior a lo que de verdad tendría que ser la reparación. Por ejemplo, si te han roto la defensa y la traviesa, el perito que tendría que defenderte tiene instrucciones de la compañía de abaratar la reparación. Es decir, pintar la defensa. El taller le puede decir no, pero como el perito es el que manda, al final se pinta una defensa. La traviesa, enderezar. Cualquier fabricante te dice no se puede enderezar una traviesa, hay que sustituirla. Entonces, ahora viene la maquinaria por el otro lado. Montan todo un tinglado, Antonio, donde vienen a decir que con esos datos facilitados por entre los peritos, es decir, todo entre las compañías de seguros, no puede haber texto causal. Además de no tener en cuenta, no es lo mismo tu cuello que mi cuello. No es el mismo el cuello de cualquier oyente que tengamos, el tuyo y el mío. La posición... Claro, es un tema estándar y punto. Es un tema estándar. Es un programa. ¿Tú quieres que ese programa te diga A o quieres que te diga Z? Pues te puedes decir A o te puedes decir Z. Vale, es un poco lamentable todo esto, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hablar de cosas lamentables cuando también llegan a Europa cosas? Y es más, ahora mismo, este pasado 23 de diciembre, tenían que estarse ya aplicando una nueva directiva, que ahora nos contarás, pero que no se sabe ni de ella. Y Europa dice que tenía que ser de obligado cumplimiento desde este pasado 23 de diciembre del año 2023. Y es una normativa bastante importante, pero que de momento no se sabe en qué bandeja o en qué mesa está de algún que otro ministerio, ¿no? ¿Cómo está este tema? Bueno, tengo que decirte que el pasado día 20 yo asistí a través del Instituto de Inade a una conferencia muy, muy interesante donde estaba José Antonio Padillo, que pertenece a la Dirección General de Seguros, y que ellos sí lo han hecho. Han hecho su trabajo. ¿Quiénes no han hecho el trabajo? Los gobernantes. ¿Eh? El gobierno. O sea, la administración en este caso. Digamos que la parte administrativa se ha hecho, la parte política, de sacarlo al decreto y presentarlo en el Parlamento, no se hizo. ¿Esto qué acaba conllevar? Que cada uno de nosotros, los españoles, cada uno de nosotros, vamos a tener que pagar diariamente una penalización de Europa de algo que era de obligado cumplimiento, que Italia se ha implantado, que Francia se ha implantado, que Alemania se ha implantado y otros países que ya no voy a nombrar. Entonces, Antonio, esto es gravísimo. Bueno, pero cuéntanos qué es, porque claro, tú me dejas en asco con esta nueva normativa, pero ¿qué dice esa normativa y a qué estamos obligados? Que eso es lo importante para que los ciudadanos al menos conozcamos, ¿no? Que estamos infligiendo la ley por algo y que nos va a salir del bolsillo, claro. Vale, pues esta directiva, una vez más, viene a proteger a las víctimas de accidentes de tráfico. Lo que se pretende, igual que pasó en el 2014, es que ninguna víctima, ninguna, quede sin indemnización. Bien, lo tendrá que pagar el Consorcio de Compensación de Seguros porque no hay aseguramiento o lo que sea, o lo tiene que pagar con esa nueva directiva que lo que viene a decir es que cualquier vehículo, cualquier vehículo a motor, es decir, vamos a poner ejemplos, las grúas, las carretillas, los fuegos, un tractor agrícola que, por ejemplo, no está matriculado porque no sale de la carretera y lo tenemos en un recinto cerrado. Bueno, pues a partir de ahora, todos estos vehículos, todos tienen que tener un ciclo específico. Perdona, ¿un motocultor que tenemos en el jardín? Tal cual. Hay unas características, un peso mínimo. Claro, lógico. Hay que ver la normativa, porque la normativa habla de una velocidad máxima de 14 kilómetros por hora, 25 kilos de peso. La gente, perdóname, que la gente no se crea que el cortacéspes es un vehículo agrícola. Efectivamente, no asustemos, ¿no? Asustemos a todos. Claro, el cortacéspes, ojo, de ir empujándolo ahora al cortacéspes, que ya es un tratorcito que vas encima, bueno, habrá que ver caballaje y demás, pero... Efectivamente, además, entonces la normativa, que evidentemente es nueva, a lo mejor en las homologaciones, pues hay cosas que no van a aparecer. Por ejemplo, el código de velocidad, ¿no? Hay muchos vehículos que están hoy en día, pues aquí en el puerto de Vigo tenemos un montón de vehículos que no salen de la zona franca, que están sin ni siquiera matrícula, porque hay que identificarlos. Como los aeropuertos, por ejemplo, y todo eso. En la zona, la zona portuaria, bueno, hay un montón de sitios, ¿no? Y entonces todos estos vehículos, que en teoría no pueden circular en zonas abiertas al público, pero no tienen matrícula, pero sí que pueden causar un siniestro, pues un trabajador que está al lado, alguien que se acerca, lo que sea. Lo que se pretende es que ninguna víctima quede sin cobertura. ¿Qué pasó? Que hasta ahora los corredores de seguro intentaban meterlo en la póliza por responsabilidad patronal, ¿no? ¿Y cuál era la alegación de la compañía de seguros? ¿Ya? Pero es que es un accidente de tráfico, es un tema de circulación, está excluido específicamente en la póliza. Con lo cual, la pobre empresario que se intentaba tener un seguro de ERC, de responsabilidad civil, se veía indefenso. Ahora, con esta normativa, que cuando la implanten van a dejar seis meses para que la gente gradualmente lo haga y no serán sancionados, tendrán seis meses para implantarlo. Y esto es algo para mí muy bueno, muy bueno, y donde el señor José Antonio Badrillo, la verdad, ha hecho una buena exposición de su trabajo, del trabajo que le corresponde a la parte de administración, lo han hecho, pero la parte política no lo han hecho. La idea, además que viene una idea más de Europa, es defender a las víctimas, que ninguna víctima se quede sin cobertura, que no se pueda hacer que una víctima que fallece, que se quede inválido o lo que sea más leve, no cobre, tiene que cobrar. Es algo realmente que parece obvio y esa obviedad no existe, ¿no? Incluso hay como pequeños vacíos que estamos comentando, la homologación de los vehículos y cumplen la nueva normativa europea, etcétera, ¿no? El problema es que no sabemos si la vamos a tener en nuestra querida señora España, en junio de 2024 o en diciembre de 2024, porque como a ellos no les importa y no sale en ningún medio, excepto en tu programa, que tú sí te preocupes de estas cosas, que nos están sancionando y no son pequeños euros, son miles de euros que salen. Es que este tema, la verdad, a mí me llamaba mucho la atención cuando estábamos preparando esta entrevista, porque realmente yo he buscado, he buscado, he buscado y no lo he visto en ningún lado, esta información, y es un poco preocupante. Primero, ya no solo por el asunto económico, que también lo es y es muy importante, sino por la seguridad de las personas, ¿no? Que estamos en lo de siempre. Eso es como los accidentes, ¿vale? Pues un daño material como un coche o una moto o lo que sea, o el casco o la bicicleta, perfecto, pero ya cuando son temas sanitarios y que van al cuerpo las personas, pues, hombre, preocupa un poquito más, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, bueno, que hay un... Que, digamos, el sector asegurador en este 2023 le podemos dar, pues, un puntito más, ¿no? Con esto que han preparado, ¿no? Bueno, ellos calculan que con la nueva normativa aproximadamente van a poder meter unos 200 millones más de pólizas, entre 200 y 300 millones, porque, claro, hay ciertos... Esto no estaba regulado, no había un control. Bueno, tú le preguntas, ¿a quién le preguntas cuántos vehículos de esta característica motor, ¿vale? Vehículos industriales existen? No hay. No se sabe. Aproximadamente se habla de esto. Pero, además, se da otra cosa jurídica muy grave, Antonio, que es, tú imagínate que el día 25, ¿vale? Este pasado día 25, a alguien lo atropellan, se lo llevan por delante y se lo lleva, por ejemplo, una carretilla que salió del almacén, giró, no vio el peatro y se lo lleva por delante. Entonces, ¿qué pasa? Europa dice que es de obligado cumplimiento, pero en España no te ha obligado a tener ningún seguro. ¿Quién cubre a esa víctima? Entonces hay un vacío, ¿vale? Que esto tendrán que, desgraciadamente, una vez más los señores jueces, que resolver algo que viene dado por una falta absoluta de, no sé, para mí, profesionalidad por parte de los que gobiernan en este país. No se puede dejar cosas que son, además de obligado cumplimiento, tiradas. Hombre, esto me hace un poco, pues acabar el año un poco también preocupado, ¿no? Porque si ya está el asunto, aquel famoso asunto que lleva en Europa no sé cuántos meses, cuando Europa dictamine y diga, pues, las peras son peras y las manzanas son manzanas, que suponemos que jurídicamente lo tendrá que hacer, después si llega aquí tampoco se cumple, no estamos haciendo nada, ¿no? Es que ya deja una duda. Se abre una pequeña luz con el asunto asegurador, como tú bien dices, que, bueno, que evidentemente van a tener más negocio, pero a su vez también las personas van a estar más cubiertas. Entonces vamos a darle, ¿no?, un poquito más de confianza al sector asegurador en este caso. Pero claro, si después Europa sigue mandando normativas como esta, otra más, y aquí se la trae al pairo a ese lobby político asegurador, entonces, claro, estamos ya, como pasa desgraciadamente en otros sectores eléctricos, telefónicos y demás, gobiernos y esas puertas giratorias famosas. Al final veremos a muchos ex políticos en los próximos años en los consejos de compañía de seguros, evidentemente, porque todo parece indicar que sí. Pues sí, esto es un hecho real, existe, y si queréis un día hablamos sobre esto, de las puertas giratorias, y sí, ciertamente, se han ido al consejo de algunas aseguradoras, o muchas, y qué ha pasado, en fin, bueno, esto está para otro buena tertulia, Antonio. Estás teniéndote en un sitio... Ya, pero bueno, qué es lo que hay, qué es la realidad. O sea, que eso ya me importa menos, ¿no? Lo que haga un ex político con su vida ya como que no me importa. Que lo comentemos así por encima, sí, pues habrá que comentarlo. No me importa tanto, lo que sí me importa es que realmente se vayan dando pasos para tratar de solucionar los temas y este nexo causal que poco a poco se vaya haciendo más pequeño y que solucionemos también el tema, porque lo tenemos también hablado otras veces. Ya hay maneras de saber biomecánicas, y hay ingenieros estupendos. De hecho, en vivo hay un par de ingenierías, que tenemos constancia de ello, que ya pueden analizar todo eso y decir si un tío del latigazo cervical está mintiendo o no y tiene daño o no lo tiene, y si fue provocado o, como digo yo, intencionado o no. Eso ya se puede saber. ¿Qué pasa? Que también vale dinero, y a las aseguradoras también me imagino que es más fácil decir que no hay nexo causal y hasta luego. Y ya está. Esto es así. Sí, pero es grave, Antonio. Esto que estás comentando, yo, cuando antes estábamos micro cerrado, te comentaba el de cliente nuestra, que bueno, tenía su Toyota Corolla hace 24 años creo que era, tiene un impacto tan fuerte que el portón trasero no le abre, y su perito de su compañía le dice al detalle que, claro, esto es siniestro total, pero que si hace una ñapa, porque la palabra es ñapa, es decir, con el vertillo, za, 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 y mucho cemento y tal, enderezaron todo y se gastaron menos de 70 euros. Entonces, ¿qué hizo la compañía contraria? Decirle a la chica, después de cuatro meses de tratamiento, donde pone el médico, que además queda con secuelas, porque realmente fue un golpazo, y le pone a la compañía, que no ocurre, que fue de poca intensidad, es decir, que la velocidad que ellos calculan es cuando nosotros caminamos la mitad. O sea, ponen que eran 2,6 kilómetros por hora. ¿Y en qué se basan, Antonio? En esa barbaridad, es decir, un perito determina que el golpe no hay que sustituir ninguna cosa, sino el coche es siniestro total, y un ingeniero que ni ha visto el vehículo siempre debe un informe pericial de alguien. Y hasta luego. Y saca lo que la compañía quiere. ¿Esto, desgraciadamente, qué hace? Colapsar los juzgados. Tenemos que ir al juzgado, demostrarle. Los jueces están cansados de ver estas biomecánicas, que no sirven para nada, porque están, bueno, faltan cantidad de datos objetivos para poder determinar lo que realidad puede ser, y hace mucho daño. Porque esa persona, que se merecía una buena indemnización, ahora tiene que pelar a un juzgado. ¿Qué pasa? Que por desgracia para las compañías es este compesato, y nosotros tenemos un montón de gente que se ha preocupado, entre ellos los dos que tú comentas de aquí de Vigo, para poder defender estos nexos y determinar la realidad del impacto y lo que es la gravedad del impacto. Claro. En este caso, se ha presentado una demanda también al taller, porque es una absoluta negligencia. Por parte del taller, aceptar hacer lo que manda un perito cuando lo que tenía que haber hecho es informar a su cliente, decirle, mira, me mandan a hacer una ñapa, una chapuza, en el español, que lo dice muy bien. Ya, pero volvemos a lo de siempre. Al final, los talleres están en manos de ellos, y si no, después le sacan la mala nota esa, la mala reseña que llaman, ¿no? De taller no tal, y hay gente que, a pesar de cobrar muy mal el trabajo, pues quieren carga de trabajo. Entonces, eso ya entramos en otra dinámica, que poco a poco los talleres irán adaptando y adecuando, pero de momento no los veo yo muy proactivos para esos cambios, porque vemos que al final lo que quieren es trabajar y hacen así y no hay más. Algunos se levantan, pero otros, lamentablemente, siguen suyugados al amo, ¿no?, que se solía decir. Sí, bueno, es fácil de entender, ¿no? Ellos lo que quieren es trabajar y hacer el trabajo bien, y de verdad, la presión de las aseguradoras, la coacción, la malicia que hacen las compañías de seguros diciéndole al asegurador, usted no puede llevar a su vehículo a ese taller porque es un taller conflictivo. Y lo dicen y se quedan tranquilos. Es una barbaridad. No es un taller de confianza. Claro, no es un taller de confianza. Es conflictivo. Es conflictivo porque, claro, quiere arreglarte bien el coche y no quiere dar cuatro martillazos y echar medio kilo de cemento. Es lo que la gente... Lo ha dicho tú, Antonio, y creo que cada uno debería de escuchar y quedarse con eso. Si te dicen que ese taller es conflictivo, o no es de confianza, no sé qué, vete a ese taller. Ni lo dudes. Eso es que te peleas con tus intereses. Desde luego que sí. Bueno, pues don Felipe Viso, vamos a ir cerrando este capítulo y este 2023 también, porque el 2024 en estas charlas se va a presentar, como siempre, interesante y apasionante. Y como tú bien decías antes, con que le contemos solamente nosotros, alguien nos escuchará. Estoy segurísimo de ello. Un abrazo. Igualmente. Igualmente y feliz año.